Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así humilló Maxine Woodside a Daniel Bisoño en entrevista a Andrea Escalona. La periodista Maxine Woodside sorprendió al decir qué asco cuando se le cuestionó a Andrea Escalona si habría un recalentado con su exnovio, Daniel Bisoño, ahora que trabajan juntos en el tenorio cómico. El día de hoy, Andrea Escalona sostuvo una entrevista para Maxine Woodside durante la transmisión del programa Todo para la Mujer. Sin embargo, lo que sorprendió a los televidentes, fue que la presentadora humilló a Daniel Bisoño. Al ser cuestionada sobre si regresaría con el amigo de Patty Chapoy, la también columnista de Diario Basta, aseguró que aunque lo aprecia, no podría retomar la relación amorosa. No obstante, Maxine intervino y dijo que cuando ella se enteró de que Andrea y Daniel eran pareja sintió repudio, ya que aseguró, es como echarles margaritas a los cerdos. Ay no que asco, mira yo cuando supe que andabas con ese tipo, es como echarle margaritas a los cerdos. Asimismo, Woodside le pidió a Escalona que no se le ocurriera regresar con el presentador e incluso lo llamó galón. No. Espero que no regreses con el galón por favor, no no no. Añadió la periodista. Tras dar su opinión respecto a Bisoño, la reina de la radio le preguntó a la hija de la productora, Magda Rodríguez, que qué buscaba en un hombre, a lo que ella respondió. ¿Qué pedimos? Somos trabajadores, tenemos valores de familia, un tipo que esté al nivel, que tampoco está tan sencillo, una le pone ganas a la vida, entonces que esté a la par. Cabe mencionar que el mes pasado Mara Patricia Castañeda tuvo una charla con Magda Rodríguez, en donde reveló detalles sobre la relación que mantuvieron Andrea Escalona y Daniel Bisogno. Magda aprovechó el espacio para hablar sobre sus proyectos en las televisoras, y abordó datos íntimos sobre la vida amorosa de su hija. Con voz firme, Rodríguez aseguró que al principio no estuvo de acuerdo con el amorío que hubo entre Andrea y Daniel. Fíjate que al principio no. Daniel y yo nos habíamos peleado muy fuerte. Él y yo a nivel de productora y Daniel, en un momento dado habíamos tenido un altercado en un elevador, nos habíamos hecho de palabras a nivel producción. Momentos después, Magda reveló que, tras una reunión, su hija le confesó que se sentía atraída por el intérprete de la güera Limantur. La productora confesó que durante un buen rato no aceptó a Daniel, pero que después de que su esposo le pidiera no intervenir entre los tórtolos, se fue dando cuenta de que el presentador era un hombre encantador. Suscríbete para más videos. Gracias. 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 Gracias.